¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. Hoy vamos a ir a por la segunda bestia, así que sin más tonterías. Creo que voy a tratar de buscar, porque me quedan tan solo dos símbolos de estos. ¿Dónde están? Me quedan solo dos para conseguir un corazoncito más, así que... Sí, tengo cuatro símbolos de valía. Tengo localizados dos santuarios que no llegué a cumplir. Así que voy a tratar de pasármelos y con esos dos símbolos de valía consigo un corazoncito más. Y voy a por la bestia. Vamos allá. Combatir el calor. Santuario. Ahí tenemos. Este no lo superé en su momento, porque no tenía el nivel para superarlo. Así que vamos allá. Aparte tengo nuevo ropaje. Así que estupendo. Vamos a ponernos esto. Para superarlo. Así que... Ahí vale, se escucha bien. Perfecto y maravilloso. Perfecto y maravilloso. Estupendo. Vale. ¿Qué más me tengo que cambiar? La espadita. Llevo esto. Espada del caballero. Yo creo que me voy a poner... No, joder, qué manía. Tengo con descartar ahora. Equipar. Ahí está. Vamos allá. Turu, turu, turu. A ver si a este le puedo. Eh. ¿Qué? ¿Por qué ahora me aparece? Me aparece la cantidad de vida que... ¿Qué le queda? Esto es nuevo, ¿no? Es que se me acaba de actualizar. Por eso he empezado también un poquito más tarde. Ya estaba preparado yo. Y no tengo nada de uno. Así que vamos a acabar. No, tío. Cago en amar. A ver. Eh... Esto nada, esto nada. Quiero una que me dé electricidad. No, sol tampoco. No tengo nada de rollo vigorizante. Esto. Setas raudas, pues... Me voy a tomar esto. ¿Dónde estás? ¡Joder, macho! Ahí estamos. Vale. Tío, estoy tratando de saltar hacia atrás. ¿Por qué no me respondes hacia atrás? Vale. Pues vamos a coger... Esto. Se me va a romper enseguida. Pues después tengo que... Ir con esta, yo creo. No me das desde ahí, ¿verdad? Es mi... No, no es mi primer Zelda. Pero es la primera vez que juego este Zelda. Bienvenido... Bienvenido... Terrezor. Terrezor Duff. Equipar. Pero desde Gamecube que no he jugado a ningún Zelda. Este está súper bien. Estoy divirtiendo en la leche. A ver, no sabría decirte. Es que ahora mismo no recuerdo cuál es cuál. No, no, no te rompas. Y se rompió. Vuelvo a hacer eso. El Ocarina of Time en Majora's Mars estaban muy chulos también, tío. No sabría decirte cuál es mi preferido. Salte hacia el lado contrario. Vamos a tomarnos esta mierdecilla. Que tenía buena pinta. Y esta, ¿qué? Cuatro. Voy a tomar esta de cuatro. Y un platanito. Dos platanitos. ¡Mierda! ¡Mierda! Este también se me va a romper Tío ¿Por qué no lo habría pensado antes esto? Rompelo Venga, 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 venga Uff, uff, uff La virgen, eh 45, chaval Voy a dejar este Joder, se me va a romper también el arco, tío ¿Qué me dan aquí? A ver Pues mira, arquito Vale Perfecto Un símbolo de valía Consigo el que está aquí al lado también Y en estos, por lo que veo, no me... El elefantito, el poder de la otra, no me salía ahí, marcado A ver Ah, tiene 30 Bueno, no sé si ha hecho bien Esto, equipo Uff, es que quita mucho esto, eh Y ahora Me teletransporto a este otro Que tampoco lo logré ¿Dónde está? Ahí ¿Y esa islita qué? ¿Me dice algo? Vamos a este Que tampoco lo logré En su momento Por falta de buenas armas Y es exactamente igual Solo que ahora he aprendido Que le puedo lanzar Cuando se ponga así Le puedo lanzar flechas, tío Y le voy bajando poco a poco Eso no lo había pensado Si disparas una flecha al cuerno En mi tira Una descarga eléctrica Mi favorito es el Ocarina Después este El Ocarina está espectacular, tío El Mayor Asmas también está guay, eh Buah, es que este tiene 3 armas Este no sé si podré incluso ahora Es que este tiene el doble de vida No De una, me mata de una Eh, salir ¿Quieres volver? Sí Ay, mierda No, no te Bueno, me da igual Voy a intentar Reanudar Aquí se me acaba de ir Sí, si yo por eso también Tanto Si este no lo tenía comprado Lo compré ahora Por eso Porque Eh, ¿qué dices? No, no, no Tengo el otro, ¿no? Eh, porque Iban a sacar la secuela Y digo No me puedo perder Este juegazo, tío Si iban a sacar la secuela Por algo es Vale Pues voy a Teletransportarme Por algún lado, tío Me he dejado algún santuario Debería ir a por algún santuario Más Voy a ir aquí Y voy a investigar Si sabes Eh Zordag Si sabes algún Santuario por aquí cerca Que pueda hacer fácil Así ya Cojo un corazoncito más Porque ese de un golpe Me mata, tío Y como que no me No me da nada Si cocinas con un nada Los efectos de tus platos Ah, no lo leí A ver Vamos a cambiarnos De ropita Antes de que me quite El calor Esto Y esto ¿Qué fue ese ruido? Vale También me voy a cambiar El arma Que no quiero malgastar esta No sé si A las ruinas estas Hay algún santuario En estas ruinas En esto de aquí Hola, Fax ¿Cómo estás, compañero? Quiero un santuario Para conseguir un corazoncito más Es lo que intento Antes de enfrentarme a la bestia Así como Me queda solo uno Hay bichos por aquí Ahí he sentido uno Como me encanta hacerles esto Tío Eh Injusticia Y este también se me va a romper ¿Qué me estás contando? ¿Qué me ha dado? ¿Con qué me ha dado? No me fastidies, tío Lo que me ha dado este pavo A ver Tendría alguna Una setita Y una truchita Y me tomo un platanito ¿Qué dices? Si no me vuelve Ojo, qué coñazo todo Bueno, hay otro más Te protegeré siempre Buah ¿Qué me estás contando, tío? Venga, tomar vientos Flechas de madera Bien Venga, ya Da un co Y se tira ¿Y eso es un este que ya he perdido? Bueno, no me dejaba ponerlo Entiendo que no Un fácil Hola, Chaber Flecha de madera Flecha de madera Voy a ir con cuidado Porque estos pavos Me matan de una ¿Qué es eso que brilla ahí? A ver Voy a ponerme este arma Voy a recuperarme Ah, que eso es mi bomba Yop Yop Encontré internet y bueno en el caso como formear armas de coliseo en el coliseo, pero después si no tienes armas, pero ya vencía el del coliseo. Por aquí hay algún santuario, ¿no? ¿Qué pasa? Me ha visto uno, ¿no? Pues nada, me apetece enfrentarme a ti, tío. Pero aquí no hay ni un maldito santuario. Modos puertos sí que es chungo, sí, pero en modos puertos sí que no me lo paso. Abre el mapa, a ver. Estoy aquí. ¿Por qué presiento que aquí no debería estar ahora? En la nación guardamos el hielo que nos traen desde las montañas situadas al norte. Eso es muy preciado para nosotras y por eso hago guardia día y noche. Me rompo con una maza esto. No puedo. hosto Justo SS hace... ... ... Tres cerca. Justo SS está haciendo una misión. Primero vamos a quitar esto No sé dónde empezó la misión, supongo que en la ciudad de Gerudo Sí, 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 pero bueno, quería ir un poco más a tiro fijo porque quiero ir No, dios Fuck ¿Y esa piedra de ahí? Tienen elementales con unas cuantas fogatas, mandoble de electricidad y la cosa Vale Eso ya lo hizo, que está en la ciudad de Gerudo Sí, me toca ir a... a por la esta, a por la... a por la bestia Joder, esto me ha dado bastante, eh Aquí tengo frío, estupendo y maravilloso Pues nada, aquí vamos a esta Vamos a subir por aquí A ver si veo desde arriba algo Eh... se le caen... Ases de noche... Día, hasta que voten... Bueno, cierta cantidad Ok Vamos a ver... Así también hago tiempo para... El poder de... la otra ¿Por qué presiento que no voy a llegar, tío? ¿Cómo me fastidia esto? No llego, tío No llego, tío Y no... subiendo no hay ningún punto donde pueda Tío, no Recuperate aquí... y subo por aquí Es que quiero ver desde arriba, que seguro que se ve algún... Algún santuario Uh... 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 A ver, primer vistazo desde aquí. No, no veo ninguno, tío. Mira, desde ahí sí que subiría fácil. Hay también... Hay una túnica. Vale. Para escalar. Hay túnicas especiales para escalar. No sabía eso. Tío, solo quiero un santuario. Uno fácil de pasar. Guardando. ¿Dónde estoy? Joder, el tío pesado este. Cuatro tíos pesados de estos. Yo solo quería echar un vistazo desde arriba. No veo ni un maldito santuario desde aquí. Me lo estás diciendo en serio. Por si acaso me atacan, vamos a cambiar de arma. Ahí está la torre. Todavía no quiero ir a esa torre. Qué coñazo, macho. Qué coñazo, macho. Otra que quería. Otra que quería. Y punto. Y punto. Contaba con ver algún santuario, la verdad. Creo que no es tan rara mi... Mi petición. Me falta otro. A ver, ¿qué arma tiene esto? Este arma es una mierda, como la del otro, ¿es un mandoble de estos o qué? Vamos a recoger esas plantitas... A ver, ¿dónde hay un...? Ah, hay tanta... por no... usar la cámara... ¿Eh? ¿Qué dices de la cámara? Vamos a salir de la tormenta... ¿Qué cámara te refieres, Fax? Mira, ahí arriba hay un cofre... O hay un algo... ¿En serio no puedo...? ¿Una hoja? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dar con una flecha... No... Para ver la espada... A ver... Yo quiero un maldito... Hola Diana... Usa Immobilis y sabrás dónde están los enemigos, cofres o cualquier cosa... Eh... Tienes que saltar... Tienes que saltar... Ah, que tengo que saltar... Vale... Gracias... Vale, gracias... ¡Gracias! Quiero... Usa Immobilis, pero... Sensor... Yo quiero un santuario, sin más... ¿Cómo encuentro un santuario aquí? Y ahí hay un alto. Guardando. Así que mal rollo. Son bichillos. ¿Y estos tienen algo para mí o qué? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Me estoy liando, ¿eh? ¿Qué pasa al reed? Sí, esto lo he visto He visto, lo he visto casi Los santuarios, no hay otra más Buscarlo a pie o con el sensor O qué te da luego Coge las gelatinas chuchu O cualquier material de los enemigos Sirve para obtener dinero fácil Sí, gracias Diana Voy a ir a cocinar, a curarme Y ya está Y me dejo de chorradas ya Visto lo he visto Será mejor para mí A ver Vamos a cocinar Esto Cogemos esto Y ya está Vale Tududum Oh, está guay Esto creo que también se podía cocinar Si no recuerdo mal Te daba como un potingue Una bebida Efectivamente Recordaba bien Y este electro Pues electro 12 minutos Que mal no le vendrán Pero las movidas de los enemigos De los monstruos Monstruitos estos No sirve tan bien para cocinar Antídotos Y movidas de estas Que te dan más Más cositas Cocinar las gelatinas No da nada Me sonó a mí que sí Que alguien me dijo eso Igual que los bichos Para luchar contra el frío La electricidad Y tal ¿Alguno lo sabe? El traje está en una tienda Escondido Para el calor Está dentro de la fortaleza Gerudo Para obtenerlo Tienes que ir al bar Sí, eso ya lo hice Diana Eso sí que lo hice Pero ese traje Me compensa Cuesta mucha Mucha pasta Cuesta 600 rupias O algo así Vale Salteado el raudo Si cocino esto No sirve para nada Las gelatinas estas Ahora pues nada A comer algo Que me ayude Bueno, a mí me voy a comer esto Y ya vamos Hola, Izan Te acabas de levantar Eres un crack, compañero Sí, sé que el traje está aquí Esto ya lo hice Pero me cuestan Muchas rupias, tío 1300 ¿Dónde vendo? A ver, vamos a vender Materiales y móviles así ¿Dónde vendo esto? Un masaje No, gracias ¿Aquí puedo vender? No ¿Dónde vendo, tío? Ahora no me acuerdo ¿Dónde vendo? Soy un puñetero desastre, tío Ah, ya sé dónde vendo Ah, ya sé dónde vendo ¿No? Podía vender aquí En el santuario Al lado del santuario Podía vender en la posta Ciertas partes de los monstruos Y ciertas partes de los monstruos sirven para cocinar Las gelatinas Yo mejor las vendía Y terminaba haciendo lesires mejor No me acuerdo muy bien de las recetas Quiero vender Quiero vender Quiero vender Mira, como no tengo Tengo sitio Así que me da igual Me lo voy a llevar Voy a viajar un momento Hasta aquí Y aquí sí que se puede vender Muchas gracias, eh, Diana Apreciación del streaming 2019 Del streaming Del streaming De 2019 Pam, para, pam Y ese Yo no conocía eso ¿Enviar estrellas durante la semana de apreciación del streaming? ¿Se trata de una edición limitada? Ah, pues mira Hasta diciembre del 2020 Joder, Diana Qué bien A ver, vamos a vender Aquí yo creo que puedo vender Y comprar Vende minerales Pero minerales me pido en la tipiña esta Quiero vender algo A ver Esto Me da 3 rupias, tío Lo vendo todo Pues vale Lo vendo todo Me da 8 rupias por tal Bueno Me voy a comer Vuelvo en un rato Muchas gracias, Ethan Por pasarte Lo vendo todo Si hay algo que no deba vender Avisar Cuerno Lo vendo todo No es mucho Pero bueno ¿Esto qué? Lo vendo todo Esto no Por 2, tío 28 rupias De nada 20 rupias 115 Vaya mierda De todo El dinero que dan por esto Bueno, lógico ¿Quién va a querer esto? Esto Centáculo No lo quiere ni Dios Puedes mejorar la ropa Con el granada Sí, eso lo sé Tienes que usar algunas partes de De monstruo No vendas Lo de la centra para nada No, no, no Bueno Ahora mismo necesito Así que Yo creo que ya tengo, ¿no? 2.300 Vendo esto ¿Veis? 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 275 Sí, pero al final Hasta que consiga una Buena ropa Que Acabo de conseguir Una Que me dio IPA ahora Pero bueno Estoy vendiendo las cosas Que puedo conseguir rápidamente Cuerno de centaleón Mejor que no Esto sí Bizalfos Mira Y de esto Oye Pues 15 por tal No es poco Muchas gracias Diana Por ese like La pezuña de centaleón Lo siento que no Esto El ojo Solo tengo uno Así que no Esto Igneo 35 Y esto Eléctrico También Oye Al final Pues he cogido Casi cuatro Voy a conseguir Casi cuatro mil rupias Igualmente Para coger todo el traje Va Esto da solo seis Que poco Pero bueno Cuatro mil rupias Lo hemos conseguido Y esto es el Diente El colmillo De inox No me interesa Vamos a vender esto Y creo que ya no tengo Nada así Que tal Esto no lo vendo Ni para atrás Vale ¿Hay algún sitio Que pueda Voy a comprar aquí Flechas Compro todo Hola Santiago ¿Cómo estás? Venga Ahora me van a hacer falta Estas cincuenta rupias Que me han dejado De gastar Para algo Seguro Buena suerte La tengo Vale Vamos a por la segunda bestia De una vez Al rey compañero No me modifiques El emoticono Vale Pues he perdido Bastante tiempo Buscando un santuario Que no he encontrado Vamos a por la Ropa La misión De la Gerudo ¿Qué misión De la Gerudo? Tengo que ir A por la bestia Hoy Me está esperando Me está llamando Me está diciendo Miluben La bestia Se me hizo Difícil Pues va a ser Mi segunda bestia La verdad es que Bastante gente Me dice eso Y el casquito Este Entiendo que también Será bueno Para mí Esta que Se la compro Es que esta realmente Es postureo La gema luminosa ¿Necesitas gemas? Sí Tengo gemas luminosas ¿Qué dice este? Tengo 35 años Estoy soltero Sin compromiso Me pasen a correr Todos dicen que soy Muy insistente Y algunos incluso Dicen En algún sentido La palabra Está sola Corres muy rápido Muchas gracias Diana Por ese follow Armas de madera Y ancestrales Y mucha Pero mucha comida Armas de madera Pues no tengo Armas de madera No te preocupes Por el dinero Eso tiene fácil Vendiendo los minerales Quiero tus botas Son algo Que no se ven Todos los días Estaría dispuesto A tratártelas Pero A lo mejor Tengo Se lo ha cambiado De un favor La octava ¿Qué? Este Una leyenda Sobre Siete heroínas Hay una octava Cayó en el olvido Pfff Sabe Dios Ir a buscarla La cordillera de Gerudo Pues mira Ahora mismo no veáis Pero es posible Que la conozcan O algo Vale Esto es lo que me decíais De la foto Llévate estas botas Seguro que Son muy bien Botas de nieve Mira que bien Vale Es cierto Te caen rayos Con las espadas De metal Tío Y el escudo de metal Estupendo Y maravilloso Pues Vamos a ir juntos Jeje Gracias Gracias Chavier Pues Equipar Equipar Y esto ahora Claramente no Equipar Pues Este No sé si es de metal No es de metal Equipamos Esto que es de Madera Esto parece de metal Esto parece de madera Con metal Me cago La madera Flexible Solo acabar con Todo lo que tiene Adelante Esto que Es que esto no sé Equipamos Espada oxidada Daño Crítico Pues Mira Tengo Esto Joder Gracias Diana Gracias Santiago Y gracias Fuck Desearme suerte Porque Estoy bastante Fastidiado Al no tener Esos Esas recomendaciones Que me dais ¿Aquí hay fruta O qué? Y aún encima Se me romperá Pronto Estupendo Por mi parte Mira Paso de pie Vale Dejad Lo llego a saber Y me voy a enfrentar Con Con Alguno Que me dé Cosas de madera Tío Tudurum A ver Antes de subir Las escaleras De arriba Vamos a ver Que hay Aquí No doy crédito Jamás imaginé Que serías Tan poquita cosa Y dices Que te vas a enfrentar Con una bestia divina Si la matar El arca Te apoya Sus motivos Tendrá Lo cierto Es que Te está esperando En la cima Del posto de vigilancia Ya me he imaginado ¿Dónde estaba? ¿Puedo dormir? ¿Me interesa dormir O qué? Usa mi poder Siempre que Quieras Por aquí abajo No hay nada Interesante Aquí hay algo Interesante ¿O no? No, ¿verdad? Tío Tan mala suerte Que no veo Ni un puñetero santuario Aunque ese es Tu verdadero aspecto Es decir Que no es algo A lo que estemos Acostumbradas En la ciudad La bestia divina Justo delante La única forma Que va a acercarnos Es tal Vale Pongámonos en marcha Primero debemos Acercarnos Poco a poco En Morsa del desierto Y en cabeza Pues no la he traído Empiezo a disfarar Flechas bomba No tengo flechas bomba Creo que lo he dado Los rayos que generan Son muy poderosos Tío Va a ser que te alcanzo No esté todo perdido Con este casco Puedo absorber Los rayos Y proteger bastante Tenlo presente Antes de que Nos pongamos en marcha Debo informarte Una última cosa En el caso De que sufras heridas Y no pueda Seguir adelante Cobíjate En el puesto De vigilancia Pase lo que pase No cometas Ninguna imprudencia Te he traído Alguna que otra Flechas bomba No son demasiadas Pero preocupo Para utilizarlas Con mesura 20 Dame más tiempo Voy a ir a comprar Un momento Flechas Joder macho También mi Santa vida Es que aquí están Más baratas Las flechas Mi santa vida Tío Y así a la vuelta Cojo Una morsita O qué Muchas gracias Alberto Buenos días Más ¡Ah, que aquí solo hay de fuego! ¡Me cago en la madre del cordero! No me acuerdo en qué otra... Recuerdo ver en una tienda flechas bomba, tío. Ya fui al puesto de vigilancia. Tengo que conseguir una morsa y necesito... Enfrente de la fortaleza hay morsas. ¿Puedes rentarla? Sí, 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 es lo que voy a hacer. Pero voy a por más flechas bomba. Necesito comprar flechas bomba con las que me dio. Anda, mira. Si me das pedernal, te lo agradezco. ¡Bambar! ¡Me cago en la madre! Pedernal. Pedernal y zafiro. ¿Dónde estaba la tienda ahora? Ahí delante. ¡Mierda, ahí me hago daño! ¿Cuál es el que vendía? ¿Dónde está el que vendía flechas? A ver... Quiero comprar, a ver... ¿Quién me vende flechas bomba, tío? Te ríe. Compro. Y no tienes flechas bomba, tío. Vete a tomar... Nada más. Vete a la mierda. Ay, la madre del cordero, tío. Qué mal hoy, ¿eh? Estoy perdiendo mucho el tiempo. Mira, aquí tengo más... Con esta ropa puedo... Entrar en la... En la esta. Yo creo que sí, ¿no? ¡Tú! Es que esta la he quitado. Me cago en vuestra madre. ¿Y qué hago en vuestra madre? Ya os lo digo. ¡Mi santa madre! ¡Ay, la madre del cordero! ¡Tú! ¿Qué? ¿Aquí? Lobina, carne. Esto no hay las flechas. No hay las flechas bombas, aquí está. Joder, 50 rupios, tío. ¿Solo una? Quiero más de una. Quiero comprar. Vete a la mierda, tío. Va. Vete a la mierda. Para los enemigos ocultos. Es el candado. El paralizador, sí. Gracias. Estoy haciendo el su normal. Llevo una hora haciendo el su normal, tío. ¿Puedo entrar con esta ropa en el...? En la Ciudadela. ¿Puedo no rentar? ¿Puedo no rentar? ¿Puedo no rentar? No. No puedo no rentar. Y si me cambio de ropa... ¿Me dejáis entrar? Besaos. ¿Qué? 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 Me dará un morsazo. No te olvides de un detalle, necesitarás una escuda para desplazarte. Vamos al desierto, bajarse, acelerar. Otras regiones... Venga. En el intentes no puedes... Lo que... Vale, ahora necesito equiparme esto. Manda huevos, tío. No, ni lo intentes, no puedes. Se queda aquí, vale. Estupendo y maravilloso. Que me enfrento mejor a ella, de día o de noche. ¡Eh, Diana! Un saludo. Estupendo y maravilloso... Estupendo de masion�,若 te conviertejes. Estupendo un 여기는 a la unaшего. Sin principe �nez Adelante No habrá nada que pueda hacer Tenlo muy presente Aún encima Dirigir Disparar Todo No sé Ah Me enfrento Al monstruo De día o de noche Mejor Obvíjate en el puesto de vigilancia Adelante Vale Punto número uno Que te Distancies un poco Mi nombre es Hijo Soy la legitimidad ascendiente de la casa real Gerudo Ha llegado el momento de confiar en el poder del tesoro para poner freno a la bestiana Boris Antepasados Gerudor, oponed a mi plegaria, os lo ruego No afecta No, te hacía por la ropa Lo puedo comprobar el verdadero Total Desbordar la energía En marcha Urbosa Protégenos por favor Ahorita viene lo bueno Ahora viene cuando muero diez veces intentando Ahora viene cuando la lío, ¿verdad? Ahora es cuando dejo de hacer el su normal y me pongo las flechas Estas Me equipo Esto para que no se me rompa enseguida Me equipo El casquito Que me da más protección Esto Y Y bueno El tío sé que lo necesito No, 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 no A la B nunca Hay otras morsas ahí Por si acaso Se ha detectado ahora un santuario Vete a tomar por saco Tienes el Isir de rayo Cuando te enfrentes a la furia de Ganon Sí Tengo comida con eso De diez minutos Yo no veo a la esta Tengo que disparar ya Es de charraco ahí está delante Te lo veo No, espera Espérate Ataca las patas Link Eso es Eso es Ahí lo enteremos No, mierda Eso es ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta por darle? Se ha parado, vale El force a los pies No salgas del círculo Eso intento No salgas del círculo Tan sencillo no va a ser, ¿verdad? El entrar en una de estas ¿En serio? Esto es todo lo que puedo hacer Para doblegar a la bestia Dejaré el resto en tus manos Ahora depende de ti Y hay un santuario ahí Me cago en su madre Link No me defraudes No me defraudes Joder, amiga Que acabo de empezar Vale, me puedo quitar ya las flechas de esto Pues he ido a por más a lo tonto, tío Gracias por los buenos disparos Un bicharraco este, ¿no? ¿Cuántos artefactos? Cuatro otra vez ¿Se va a registrar esta ubicación en el mapa de teletransporte? ¿En serio? Si en el otro decía que no No me podía teletransportar No sabes lo que me alegro de volver a verte Sabía que vendrías tarde o temprano Si no me equivoco Estás aquí para recuperar a Naboris ¿No es así? Efectivamente, amiga Primero Debes conseguir un mapa Para ubicarte en el interior de la bestia Un cofrecito ahí Ya lo acabo de ver Que está ahí Muy bien Vamos allá La piedra guía que se encuentra ahí Te lo proporcionará Intenta alcanzarla Vale Vale, quito ya las flechas bombas ¿Verdad? No las necesito A ver Primero de todo Aquí dentro Ni frío ni calor Pues me pongo esto Y me voy a poner estos pantalones Que me dan más protección Me pongo ya las flechas Estas Me equipo este Hasta que se rompa Me voy a equipar Esto También Su madre Vale Entiendo que tengo que ir por aquí Porque No tengo ningún otro pasadizo Con una suficiente Como el otro Entiendo Vale Vale Eso todavía nada Esto lo puedo romper Con flechas bomba Entiendo Efectivamente Hay un cofrecito detrás Hay un núcleo ancestral Es el único que te cae Y ya no lo vuelves a ver Está colgado En un cofre Vale Voy a hacer lo del cofre A ver si este No es de tesoro Como el resto Si es de tesoro Yago en su madre Vale Veo que hay otro Bicho ahí detrás Vamos a quitar esto Vamos a poner Dentro de las bombas Por ejemplo Mato 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 a este Y me dejo ya de tonterías Vente hacia aquí Que quiero tu parte A un lado y a otro Vale Espada del guardián Igual me interesa Para la de los rayos Que me decíais Puedo quitarme Uno de estos Es que yo no tengo Claro que la espada Del guardián No sea de metal Pero bueno Esto es el Donde tengo que ir Vamos a ver Cuántos me faltan Verificada No se puede acceder Vale No sé ni cuántos me quedan Así que Vale Se te cae Ya no lo vuelves A ver Está colgado En un cofre En el cofre Que vi ahí Lateralmente Entiendo Vale Ah que se pueden girar Las Gira 90 grados Volve Se activa los controles Estupendo Vale 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 Tu misión Es activarlos Todos Para recuperar A la bestia Ok Vale Estoy plenamente Segura De que lo conseguirás A ver Hay un cofre ahí Y otro cofre ahí Y entiendo A ver Vamos a saltar Un momento ahí Y vamos a ir Un segundito Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Se me ha roto Eh Por ahora Voy a quitarme este Y vamos a tomar algo de comer Me da igual El frío Ahora mismo Y el calor Vamos a tomar esta mierdecilla Me he dado solo uno Me la da dos Me la da cuatro Venga Pues me tomo Me la da igual El frío Y el calor Pero bueno Vale Por aquí nada Hacha de guardián Igual me interesa Coger el hacha de guardián ¿Qué me puedo quitar? ¿Me quito este boomerang? ¿O qué? No Me voy a quitar una de estas Por ahora voy a investigar así Flechas bomba Eso luego quiero decir Que hay más A ver Esto lo tengo que girar De alguna manera ¿Qué es con esto? Ah no Que no se gira Donde estoy yo Me cago en amar Quiero girar esto Entonces He girado esto No 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 me ha servido De nada De gran cosa Ah esto es lo que me decíais ¿No? ¿Y esto qué? ¿Con un imán? ¿Con el imán? Fua Con el imán Tíralo del hueso Vale Le he liado parda Confirmamos Que eso es lo que me decíais Vale Estupendo Pues ya lo he liado Flecha imán Y como soy un petardo Y como soy un petardo Vale Esto hay que volverlo A girar Así que Esta Que vuelva a girar Hasta el punto En el que Eso No sé Donde dejarlo No sé Flecha imán pero soy muy burro a ver como entro en esa sala es un misterio para mi igual puedo entrar desde este lado ahora que está abierto esto si, aquí puedo entrar aquí no hay bichillo al que tal vale, vuelvo a girar esto no me la quiero pegar vale, solucionado hola, Izan vale, son 5 en total guardamos esto y ahora a salir de aquí porque todavía no puedo salir vale, pues con el resto supongo que tendré que hacer igual no puedo salir vale, es que he girado el que no estoy yo estupendo y maravilloso pedazo de burro y aquí no puedo vale sigo sin poder salir así que vamos a girarlo así que vamos a girarlo una última vez es que es claro, va de 90 a 90 grados vale el siguiente punto vamos a ir a ese otro punto y vamos a disparar aquí vale vamos a girar este ya vale vale vale, si me quedo aquí y hago girar esto que es donde estoy puedo, ¿no? alcanzar ese dos hechos hola, Lucial hola, Ramagú hola, Izan hola, Diana restan todavía tres terminales aguanta un poco más si, me lo sé ya ¿dónde está el ojo? de ese vale entiendo que con ese ojo eh amigo a ver quiero estos dos cofres entonces para conseguir los dos cofres lo ideal sería ponerme aquí, ¿no? y hacer el giro porque si me pongo ahí abajo no lo voy a conseguir entiendo que si me pongo en esto no, vale y gira hacia el otro lado joder que mala suerte a ver ahora he abierto algo anda que se ha movido aquello estupendo y maravilloso y yo solo quería dos cofres vale eh ahora entiendo que me tengo que quedar tal que aquí ¿dónde están los cofres? tío, no los veo ahora tío, ¿por qué? ah, vale vale un arco vale estupendo y maravilloso y el otro está justo debajo así que si giro en horizontal me puedo quedar aquí y lo giro la parte central la giro y la vuelvo a girar y se para ahí y ahora claro ahora la cuestión es como ha llegado hasta ahí joder, macho no lo he pensado si salto desde aquel punto pero claro para llegar a ese punto no lo he pensado claro, es que este gira en dirección opuesta pues no sé ahora mismo cómo hacer nada, paso mira hasta los eggs estoy ya 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 lo intentaré hola rodrigue no llego hasta ahí No te caigas. Pues he llegado y sin querer. No estaba buscando esto ahora mismo, pero bueno. Va, por un eje. Mierda. Vale. Tengo que subir. Tengo que subir y tengo que hacerlo. ¿Cómo subo, tío? Ahora mismo no pillo cómo subir. Está abierto aquello de ahí arriba, pero cómo... ¿Cómo subo hasta ahí arriba? Porque hasta ahí arriba tengo un punto. Tengo que hacer que gire esto y se vuelva giratoria. Tengo que ir. 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 Vale, se hace giratoria de la otra manera. Estupendo y maravilloso. Vale, pero para hacer la giratoria me interesa estar aquí. Creo yo que me interesa estar aquí, pero claro, cuando gire. Más bien, así es este juego. Tío, ¿no está ya en el punto de hacerlo giratorio? ¿Cuál era el punto de hacerlo giratorio? Ah, vale, que me falta coordinar. Esto está, esto está. Que tienen que estar todas las piezas en un puzzle perfecto. Para que se haga giratoria. Vale. Pero está en verde. No debería moverla, ¿no? Ahora... No, no llegas tarde, compañero. Ah, igual necesito poner todas arriba. Para que se haga giratorio. Tiene su lógica, ¿no? Ah, se vuelve giratoria aquella, no esta. Estupendo. Mi santa vida. Tengo que salir por ahí. No, ¿verdad? No, tío. Voy a salir por aquí. ¿Qué pasa si salgo por aquí? ¿A dónde salgo? ¿Me interesa? Yo creo que no. No tiene pinta. La furia de Revali. ¿Y dónde consigo eso? Ya, ya sé que tengo que ir por arriba. En otra bestia. No. Joder, macho. Estoy a poco hostia, güey. Sí, pero... Usa mi poder. Siempre que quieras. Y siempre que pueda morir. Si voy despacito. Eh... ¿Dónde están? ¿Hay bicharraco? No hay ojo. No hay ojo. No hay ojo. No hay ojo. Escudo de caballero. Escudo de caballero. Ahora mismo no tengo sitio. Vale. Y aquí hay una máquina. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hago? ¿Cómo llegó la máquina esa? Por arriba, ¿no? Por lo que estaba viendo de arriba. Vale, pues me voy a una de las aperturas. Y por arriba. Yo en verdad he seguido vuestras recomendaciones, chicos. Me ha venido la del desierto porque me decía el RIT que viniese aquí. Así que yo me dejo guiar por vosotros. No sé si es la más adecuada ahora o no. A ver, tengo que llegar ya a la apertura, ¿no? Aquí está. A ver, se tiene que encender eso. ¿Voy primero allí hasta el fondo? ¿O qué hago? Ah, sí, porque tiene que girarse. Vale. Imán. Bueno, creo que lo puedo empujar yo. A ver, sí, sin más. Vamos a girar. ¿Cuánto se ha girado? Se ha girado una mierda. Vale. Me ha pasado. Ok. Ah, que si gira hacia un lado, se mueve un lado. Y si gira hacia el otro, se mueve el otro. Estupendo y maravilloso. Vale. Ahora el otro lado, que me he pasado de largo. Vale. ¿Qué? Ah, que se baja. Que viene a mí. No. No, 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 no. Joder, macho. Eso no quería yo. Bájate otra vez Amigo mío Y no baja Ahora no baja Ah, que tenía que salir de ahí La cuestión es hacerme perder tiempo, ¿no? ¿Y ahora qué? El transporte Sin más Ni bicho, ni nada Restan todavía dos terminales Dos terminales Vas bien Vale ¿Dónde está el ojo de esto? Para entrar por ahí ¿Me la juego a entrar por ahí? Ok No veo desde aquí el maldito ojo Estupendo y maravilloso Vale Ahí hay otro Pero vamos a ver Ahí hay otra apertura Pero no tengo Manera de matar esto A ver No No No, 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 no Ahora como llego ahí arriba Seguro que he saltado en el sitio equivocado Necesito subir hasta ahí Y para eso necesito estar montado ahí Y ese gira en el sentido contrario de las agujas Estupendo Yo ahora encima me caigo Es que seré bobo tonto, tío Vale Aquí no puedo hacer nada O sí Sí puedo hacer algo Pero claro Eso se abre Pero yo lo que quiero es Esto de aquí se abre Pero no Y ahí hay otro cofre Maravilloso Maravilloso el tema No lo veo claro, tío No veo que tengo que hacer Necesito esto ¿Ves? Se mueve Ah, vale Cuando sube Me puedo quedar aquí Cuando sube Me puedo quedar aquí Y ya está Vale Joder Mira que me ha costado, eh Una chorrada Lo que me ha costado A ver Punto número uno Vamos a ver si hay algún ojo por aquí Ahora que disparar Eh... Eh... ¿Y yo ahora qué hago con esto? No, 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 no. No, tío, no puedo perder vida de esta manera. Tío, ¿no tengo ninguna que me dé de más? Pues nada. A tomarme esto, esto... ¿Y ahora qué he logrado al poner esto? Se me ha abierto. Al cerrar esto. No entiendo que lo grabo ahí. ¿Puedo escalar esto? No puedo escalar. Pues aquí no llego, tío. ¿Era esto lo que tenía que hacer? Sí, pero ¿cómo abro esto? No. No. Tarde siglos, pero conectar lo de dentro. Pero no me deja. No. 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 No, 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 no. Odio que no haya un botón rápido para ponerle la cámara detrás tuya. No sé qué yo, así que no sé qué hacer ahí. Conectarlo de dentro, pero ¿cómo conectarlo de dentro? Y te conecto de dentro. Igual tengo que girar esta. Para que se vaya la electricidad. Mira, cuando estés arriba poned el paralizador para ver dónde está el ojo. Y cómo veo dónde está el ojo. Olvídalo. Bueno, a la izquierda hay unas escaleras también para subir y bajar. Bueno, había unas escaleras aquí. No me lo puedo, por favor. Gracias. Gracias, Nico, por ese like. Debe saber subir y bajar es trambólico. Debe con una flecha a la luz naranja. Pero antes estaba azul. La plataforma que sube. De la plataforma que sube y baja. Debe. Entonces, lo que digo yo es al otro lado, punta, punta que Rodri, de la plataforma que sube y baja, casi, hacia la punta, está. ¿Dónde estabas? A ver. Vale. Coño, la madre. Pues espérate, ahora he hecho un mover esto y se me va a mover. Gracias, tío. Me salí ya, eh. Joder, macho, lo que te has dado para esta mierda. Vale, y ahora estoy más arriba que antes. Y hay otra escalera ahí. Esta es la plataforma que subía y bajaba. Estupendo, maravilloso. No. Vale, me he quitado. No. ¿Qué? Vale, he girado de más. Otro a media vuelta. Ahí, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Solo resta un terminal de control Vamos, un último esfuerzo ¿A que esto pudo bajar y subirse? Vale Solo por curiosidad Había un punto ¡Mierda! ¿Y esto o qué? Lo cojo y a dónde lo llevo Por un topacio de mierda, tío Ahí abajo tienes que usarlo Abajo de todo, entiendo, ¿no? Subes ahora No, está bajando Ya me faltan dos monstruitos Sí, pero abajo de todo, ¿verdad? Sí, Rodri ya me dijo que sí Gracias, Josu y gracias, Rodri Y gracias, Diana Entiendo que es en esta planta ¿Dónde estaba el...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿En dónde lo tengo que colocar? Aquí arriba ¿Qué dices? No sé, por matarlos de así Yo me... Pfff Vale, aquí tengo que dejar uno Bueno, con el imán Dios razón Y el otro, ¿dónde está? Yo supongo que estará de esta, ¿no? Vale, mira Ya lo he visto No la puedo coger desde aquí No la puedo coger desde aquí Mmm... Me he dejado algún cofre. Nada más. Ahora lo único que te falta es poner en marcha la unidad central. Uf. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla. Dirígete hacia él. Y no te confíes. ¿Cómo lo voy a decir? A ver, ¿me he dejado algo por coger, por conseguir? Vale, con el imán. Opa, se cofre con el imán. Es una mierda de topar o algo así. Joder. Tornillo ancestral. Salgo por aquí, entiendo. Aquí no me fastidio, es que también había escaleras para bajar. Sí. Entiendo que esto se ha guardado. Hola. Hola. Ariki. Ariki Púa. Muchas gracias por darles el follow. Todos los días a las 2 del mediodía. Ahora, ahora español, intento empezar aquí los minutos. Vale. Vamos a tomarnos... Gracias, Raúl. Vale. Pues a girar esto, ¿no? Tengo este arma. Tengo este arco. El arco reforzado con metal y este es de madera. No pone nada, tío. Me vamos a poner... Eso ya está 100% protegido. Vamos a... Hay uno que me da esto. 12 minutos y medio. ¿En serio? ¿Estoy perdiendo el tiempo ahora? Me he tomado la pócima esta. Venga. Ahí. Deshazme suerte. Aquí son casi las 8 de la mañana. Pues yo llevo dos horas en directo. Vamos a ver. Gracias, Rodri. ¿La flecha ancestral esta que tengo me sirve a ti? Las flechas... Ve con cuidado. Se trata de un monstruo creado por el mismísimo Ganon. Hace 100 años no fui capaz ni de hacerle un rasgo. Fue él quien me vino. Pero estoy segura de que tú no caerás en este lugar. ¿Qué flechas uso? ¿Las bombas sirven? Es muy rápido. No lo pierdas de vista. Y tanto que es súper rápido, chaval. ¿Pero qué ha sido eso? Si me tomo una de estas me fastidia lo de la electricidad. ¿Dónde está? No le veo. ¿Dónde está? Ya empezamos. Ya empezamos. Sí, absolutamente. Las flechas bomba. Vale. Dos. Dos. No sé cómo abordarlo. Me está pillando. Voy a quitar esta mierda de arma. Sé que me habéis dicho que tal. Pero voy a coger esta. Qué chunguele me va a dar cuando consiga esto. Vale. ¿Pero qué chunguele? Vale. ¿Qué chunguele me va a ayudar? Creo que le he pillado. No puedo, tío. No puedo con esto. ¿Estás bien? No, no me lo creo, tío. No, no me he quedado, eh. Sí, pero... Me está dejando vivir, pues, de casualidad. Pero, eh, ¿me sirve de algo el...? Ah, es que no tenía el de escudo puesto. He perdido ya la mierda de escada esta. Vale, creo que ya le he pillado un poquito cómo hacerle, pero claro. Ahora me he quedado sin comida. Al siguiente toque me mata. No tengo nada que me cubre corazones. Voy a tomarme el recio. No, 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 no. ¿Qué haces? Joder, perra. Buah, ahora rayazos, ¿no? A ver, que me toque. ¿Dónde está? No veo dónde está. Vale, ya le he visto. Ahora, ¿qué pasa? No me va a atacar cuerpo a cuerpo nunca. No me va a atacar. No me va a atacar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Agarra esos palos y le pegas al enemigo. Como usa las bombas, solo cambias. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A ver, recuerda que puedes mover la bestia, ósalas a tu favor. Pégale ese palo al enemigo con el imán. Que se lo acerque, vale. ¿Qué dices? Ah, vale. Eso lo tengo que subir. Sí, pero ¿cómo le acerco el imán a donde? Si él está ahí al lado. Mientras está lanzando los radios, ¿le lanzo esto o qué? Es muy rápido. No lo pierdas de vista. Ya empezamos. Necesito uno de dos Venga ya, venga ya Su madre, su madre Te protegeré siempre Pues que esto también es de... Esto me sirve para algo, el cetro mágico Buah, si esto también es una mierda Que tambien se me va a romper. Eh... when the attack is the buffle, usa el boomerang y hace el ataque que gira, le hará mas daño, si, pero... No te sabe. Voy a darle con esta mierda. Mierda, me ha dado. Se me rompe todo, tío. No puedo ahora. No. Fuck, fuck, fuck. Cuando ataca, da una voltereta hacia atrás para obtener una ráfaga. Ok. ¿Solo uno? ¿Solo un ataque? Vale. Y ahora lo de los imanes que me estáis diciendo. Gracias, Smog. Thank you, Smog. Y ahora lo de los imanes. Y ahora, ¿dónde está? La cuestión es, ¿dónde está ahora? Es que no le veo, tío. No le veo. Me va a quitar todo. La cuestión es, ¿dónde se pone? Se pone ahí. Vale. Vale. Ya lo he visto. Vale. Lo que no entiendo es cómo hacerlo, chicos. No entiendo qué rapidez puedo lograr con esto. ¿Dónde está él? Está ahí. Pero claro. Vale, 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 vale. Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Vale. 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 No te lo pillo, no, vale. dispuedo. Gracias. Coma sich. No me había recuperado la vida todavía, pensaba que me había recuperado la vida. A ver. No me había recuperado la vida, pensaba que me había recuperado la vida. No me había recuperado la vida, pensaba que me había recuperado la vida. Esa bestia más difícil, gracias. No, es mi segunda bestia. Vale, ¿puedo girar esto para que me beneficie? No puedo. No puedo, vale. ¿Por qué a este no le he dado rayo? Rayo, el tío pesado. Vale, y ahora lo he perdido. A ver. Joder, que poco me cura. Esto me cura bastante. Me puedo tomar esto. Y... ¿Qué me queda? Mi corazón. Pues está a tomar vientos, tío. Tengo que dejárselo ahí, ¿no? Pero yo a la vez tengo que salir de ahí. No le he quitado ni un poquito, ¿no? Sí, le he quitado. Vaya locura. No, 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 no. No, 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 no. Esto ya es pasarse, tío. Eh, ¿qué acabo de hacer? Acabo de tirar. Esto lo sueno normal. Eh, me ha quitado el escudo. Me ha destrozado el escudo. Y solo tengo este arma Ah, no Pues prefiero la espadita Que queréis que os diga No me estás dejando coger el maldito oscuro, tío ¿Me lo has tirado ya? Pesado Coño, la madre Pero se le estaba dando a la I Había hecho perfecto, eh Usa lo que... Sí, sí, sí No, 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 no Gracias, AbejaGamer No lo pierdas de vista Yo con tal No, 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 no Esa laguna Mierda, ahí he fallado, ahí fui yo, ahí fui yo, ahí fui yo, lo reconozco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha dado ahí? Muchas gracias a quien se haya suscrito Vale Gracias, Mauri Con el hecha del guardián no le des Presionando, déjelo pulsado Sí, pero se va enseguida Por eso le estaba dando Vale Ahora vienen los de los imágenes Vale Nada Perdida esta ronda Eh, mierda No te resbales No, 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 no Dragón, gracias Oh, dragón Pero necesito el elixir de esta Coge No, no, me ha golpeado, ¿verdad? Me ha golpeado Puta Te protegeré siempre No me enteré que me Que me ha quitado Me ha quitado la espada Muchas gracias, Diana Por esas 25 estrellas Y con qué arma le ataco yo Con este Pero si estoy Pero, a ver A ver, a ver, a ver Me estás tocando ya la moral Chico Chico Me estás tocando ya la moral Te lo digo en serio Te lo digo en serio Me estás tocando ya la moral Pero ¿Por qué? ¿Por qué me hace eso? Pero Me quita todo Es que me lo quita Y yo necesito saber Dónde está mi arma ahora La mejor estrategia Para el Zelda Es ir a full de corazones Después tener Espada maestra Así Claro Pero Mauri, tío Así Complicado Es que con esto No voy a hacer nada ¿Verdad? Y al final No he usado nada Las flechitas Vale Último intento Y si no Lo dejo para mañana Último intento Es muy rápido No lo pierdas de vista Ya me Ya me Ya me ha quitado El escudo Le quito Con esto Un poco Y me pongo esta Mierda 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 No, es esta. No, 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 no. No, 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 no. No quiero esto ya. No, no, no. Sí, lo sé, lo sé, que la rinceta, pero si me confundo a la hora de escoger, lo hago mejor así. Tengo que curarme otra vez. Vamos a ver primero en la curación. ¿Por qué? No sé dónde está. No sé dónde está. ¿Cómo que no puedo? ¿Qué? No sé dónde está. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dices? Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? ¡Ahora! ¡Es el momento de atacar! ¡Al fin lo conseguí! Vale, vale, vale Vale, 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 vale Sé dónde obtener muchas espadas reales Mauri, mañana Esto ya ha terminado Muchas gracias Diana Gracias por esas estrellas Gracias por Dragón Por ese follow Mauri por ese like Mauri por ese follow también Y abeja Gaiden No sé si lo dije también Millones y millones de gracias No me mató ni una vez Oh, sí Me dio Muchas gracias Juan Vázquez Muchas gracias, muchas gracias Chicos, gracias por todo Gracias por estar aquí viéndome He cogido el corazón, claramente Sí, sí me había matado, ¿no? No me mató No me mató Y no sé Eh... ¿Qué pasa ahora? Tengo que poner aquí ¿Quieres continuar? Sí, quiero continuar Por favor, mañana a las dos Hora española Estad aquí Y seguid apoyándome Que... Sois la bomba Gracias 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 y más gracias Sabía que lo conseguirías Gracias a ti Mi espíritu vuelve a ser libre Y además hemos recuperado a Navoris Navoris Vamos, hay Navoris Podré desempeñarla De bajarte un cuarto de vida A las sillas de Ganon Que no es otra que ayudarte Urbosa Estoy deseando que llegue el momento En que te enfrentes a Ganon Dentro del castillo Ya va siendo hora De que le dé su merecido Con la ayuda de la bestia divina Por cierto Hay algo que quiero entregarte ¿Lo qué? ¿Qué poder me das? Se trata de mi poder La temible ira de Urbosa Estoy segura De que te serás de gran ayuda ¡Oh! ¡Ole! Sé muy bien Que tanto la princesa Como tú Habéis sufrido Por lo que nos ocurrió Pero era imposible Que las cosas Resultasen de otro modo Dile Por favor Que no ha sido culpa vuestra Y que no debes seguir torturándose por ella Al contrario Puede sentirse muy orgullosa Cuida de ella por mí ¿Quieres? Sí quiero De paso Ocúpate de Hyrule También Muchas gracias Funesplay Gracias por ese follow Ha estado bien hoy Ha estado bien el capítulo de hoy Tarde al principio muchísimo Pero lo hemos logrado Lo hemos logrado Vamos ¡Naboris! Está un poco oscuro Muchas gracias por ese like Compañero Nada me va a ganar Jeje Dispara ya Baby Es bellísimo Ergo Qué Nith Qué Naboru es la savia de la tribu Gerudo, aclamada por las leyendas. Tu nombre, Naboris, honra su memoria. Porque tú, al igual que ella, también eres una gran Gerudo. Hace cien años nos dejamos vencer muy fácilmente por ese ser. Pero esta vez no correremos la misma joya. El próximo capítulo es como usar el poder. Dicen las leyendas que Ganon perteneció a nuestra tribu hace ya mucho tiempo. Por eso mismo debemos plantarle cara con todas nuestras fuerzas. Nadie mancilla el honor del Asquerudo. Más vale que Ganon se prepare. Porque cuando Link se enfrente a él estaremos listas para batir a ese monstruo de un solo disparo. Aguardo impadente que llegue ese momento. Vale, aquí me voy a quedar. Ira de Urbosa. Mantén pulsado y suéltalo para activarlo. Vale, eso mañana. Lo siento chicos, pero guardamos y nos vamos. Millones y millones de gracias chicos por este maravilloso capitulito en el que habéis estado. Gracias por estar aquí. Espero que sigáis apoyándome cada día. A las dos horas españolas estoy aquí en directo. Tanto en Twitch como en Facebook, ya lo sabéis. Así que nada, encantado de teneros por aquí. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. No me falláis. No me falláis.